en el aire de Córdoba transmite ciento uno punto tres Radio Show Sport La Red Pasión por la radio Ahora nos ves distintos Nos ves en HD Canal C renovó su pantalla y ahora emite en alta definición Canal C HD Estamos con vos Talleres, Belgrano, Instituto River, Boca y La Selección Todos los partidos desde todas las canchas por ciento uno punto tres Show Sport La Red Pasión por el fútbol Pasión por la radio Renovamos nuestra web para conectarte con lo mejor de nuestro deporte Toda la información deportiva de Córdoba el país y lo más importante a nivel internacional lo encontrás en www.canalshowsport.com.ar Show Sport el canal de nuestro deporte Encontra toda la actualidad de Instituto Atlético Central Córdoba en Pasión por la Gloria con el Turco Samir de lunes a viernes de dieciocho a diecinueve horas por Show Sport La Red FM ciento uno punto tres Pasión por el fútbol Pasión por la radio El básquet de Córdoba Pide y vibra con Atenas e Instituto en Show Sport La Red Luis Alberto López y Humberto de Napoli te cuentan doble a doble lo que sucede con los cordobeses en la Liga Nacional La Red Pasión por el básquet Martes y jueves de dieciséis a diecisiete horas por Show Sport La Red ciento uno punto tres Pasión por el básquet Pasión por la radio Bueno, entonces te voy a pedir una docena Son dos de carne No, mejor tres Súmale dos de jamón y queso Cuatro No, mejor no De jamón y queso no No, mejor te cambio Y hacemos una y una Así metemos una de humita Verdura Una, dos Y de matambre Puede ser también Y va Venden pollo Si sos de dar vueltas Esta colección es para vos La voz presenta Colección Vinilos Grandes conciertos en vivo Queen The Rolling Stone Amy Winehouse Metallica ACDC Coldplay Y muchos más Con cada disco Un libro con fotos exclusivas y notas de cada artista Colección Vinilos Grandes conciertos en vivo Los viernes cada quince días A solo dos mil quinientos pesos Roqueala en tu kiosco Con la voz del interior Fútbolémico Lunes a viernes De doce a trece horas Y por Show Sport La Red Ciento uno punto tres Pasión por el fútbol Pasión por la radio Más que bien Con Atis Dana Martes de catorce a quince Por Show Sport La Red Ciento uno punto tres Pasión por la radio La voz presenta Biblioteca El Último Reino La atrapante saga De Bernard Conwell Que conquistó al mundo Y que inspiró A la megaproducción De Netflix Ahora En una colección Inédita en Argentina Los viernes Cada quince días A solo setecientos noventa y nueve Pesos con noventa Búscalo en tu kiosco Con la voz del interior Escucha Radio Show Sport De la Red Ciento uno punto tres Desde tu dispositivo móvil Vivamos Vicente López Qué lindo tema Para llegar a las diez De la noche Ya voy con un joven Especialista Me piden los oyentes Que no nos olvidemos Del Pumita Martínez Campeón del mundo En boxeo Maravilloso triunfo En Las Vegas Maravilloso triunfo